¿Por qué decir provisión de fondos cuando en realidad lo que estamos diciendo es págame por adelantado que no me fío? Pues este y otros eufemismos que utilizamos los abogados. ¡Comenzamos! Yo no sé vosotros, compañeros, si empezasteis en esta profesión de una forma tan virgen como empecé yo o si los que sois estudiantes del máster de la abogacía o estudiantes de la carrera que queráis ejercer el día de mañana como abogados, sabéis a lo que se refieren algunos términos que utilizamos coloquialmente los abogados. Lo cierto es que yo no tenía ni idea. Yo oí hablar de provisión de fondos, de mandamientos, de devolución y no sabía realmente a qué se estaban refiriendo. Yo únicamente asentía con la cabeza, como he hecho muchas veces en mi vida cuando en realidad no sé de lo que están hablando. Bueno, pues en el tema de la provisión de fondos, cuando yo trabajaba por cuenta ajena yo oí hablar de provisión de fondos con el abogado, el abogado con el cliente y como siempre hubo cierto secretismo en cuanto al tema económico y lo que cobraban por cada uno de los asuntos, ya os he contado en otros vídeos que yo no ha sido hasta que me he puesto a trabajar por cuenta propia que le he asignado un valor económico a cada asunto que yo llevo inspirándome en algunos compañeros, en el baremo orientativo del colegio de abogados que ya sabéis que sólo se aplica de forma automática en las tasaciones de costas el resto no es de aplicación, rige la libertad de honorarios esto siempre lo repito para que no quepa ninguna duda eso sí, nos podemos inspirar en el baremo como su nombre indica, orientativo Bueno, pues a lo que voy yo cuando trabajaba por cuenta ajena oía al abogado hablar con el cliente de la provisión de fondos que le tenía que entregar un dinero en concepto de provisión de fondos y sabéis, yo pensaba que esa provisión de fondos no tenía nada que ver con los honorarios de un abogado pero, ¿qué significa realmente la provisión de fondos? pues por provisión de fondos podemos entender dos cosas que aunque a priori pueden parecer iguales, no lo son en función de la finalidad a la que va dirigida esa provisión de fondos esa cantidad de dinero pues bien, podemos entenderla como un pago a cuenta que hace el cliente de los honorarios de ese abogado es decir, un anticipo de lo que va a cobrar el abogado por la tramitación del procedimiento o bien, podemos entender la provisión de fondos como los gastos y suplidos que tiene que soportar el cliente durante la tramitación del procedimiento y diréis, ¿qué son gastos y suplidos? bueno, pues pueden ser las notas registrales la documentación que sea necesaria es pedir a nombre del cliente para ese procedimiento gastos de desplazamiento incluso los gastos de hotel si fuera necesario que el abogado se desplazara y eso hay que dejarlo constar dentro de la hoja de encargo para que no haya duda ¿por qué? pues bien, quiero que sepáis que cuando un abogado percibe una cantidad en concepto de provisión de fondos si la ingresa en el banco y no hace mención no hace distinción si se trata de una cantidad en concepto de sus honorarios o en concepto de pago de gastos y suplidos la agencia tributaria Hacienda no va a hacer distinción y va a entender ese importe como parte de los honorarios de un abogado por eso es importante que si percibimos ese dinero en concepto de gastos y suplidos lo ingresemos en una cuenta diferente pero generalmente cuando un abogado habla de provisión de fondos está hablando de un anticipo de sus honorarios ¿y cuándo se pide esa provisión de fondos? bueno, quiero que sepáis que incluso nuestro código deontológico de la abogacía contempla la posibilidad de pedir provisión de fondos antes de la tramitación del procedimiento antes de iniciar ese asunto o incluso durante la tramitación del procedimiento y si el cliente no quisiera pagarla el código deontológico faculta al abogado para renunciar por ese motivo a continuar con la defensa o la representación de ese cliente y ahora me preguntaréis si tú, Begoña, ¿cuándo pides esa provisión de fondos? ¿cuánto pides? ¿la pides siempre? bueno, pues yo soy muy franca con vosotros al igual que he recibido algún tironcillo de orejas de algún compañero que me dice ¿por qué no cobras las consultas? bueno, pues yo siempre o casi siempre digamos que el 99,9% de las veces yo siempre pido provisión de fondos al principio de cada asunto ¿cuándo? en el momento en el que el cliente firma la hoja de encargo ¿y cuánto pido de provisión de fondos? pues depende os contesto un poco a la gallega depende del asunto que se trate otra cosa que no quiero que se me olvide es el reembolso de la provisión de fondos porque hay quien contempla la posibilidad de percibir una cantidad a cuenta y luego la devuelve al final del procedimiento dependiendo de lo que haya pactado a lo mejor ha pactado unas costas con el cliente o ha pactado un porcentaje y de ese porcentaje luego se va a deducir la provisión de fondos le va a deducir al cliente la provisión de fondos que ha cobrado al principio es que depende de cada asunto lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es que yo antes de empezar a trabajar cuando yo le exhibo al cliente la hoja de encargo por regla general casi siempre pido un anticipo de mis honorarios y lo contemplo en la hoja de encargo y a su vez hago distinción de lo que os he dicho al principio si esa cantidad la voy a percibir en concepto de adelanto de mis honorarios o como gastos y suplidos que yo prevea que sean necesarios antes o durante la tramitación de ese procedimiento al igual que dejo constancia en la hoja de encargo aunque no es la temática de hoy que los honorarios del procurador no van incluidos en ese presupuesto eso hay que dejarlo claro y la máxima transparencia para el cliente es una garantía para nosotros y también para el cliente ¿por qué pido siempre o casi siempre provisión de fondos? pues veréis para mí es un aliciente yo trabajo obviamente como todo el mundo porque yo vivo de esto vivo de la abogacía y hay veces que un procedimiento se puede dilatar en el tiempo años dos años tres años y claro cuando una persona un abogado lleva trabajando tanto tiempo en un asunto no es que vaya a perder el interés lógicamente pero claro los clientes no son algo regular en un despacho bueno por lo menos en mi caso y al principio pues oye si vas recibiendo algo de dinero mientras vas trabajando pues estás más motivado para trabajar no vas a estar esperando para cobrar todo el asunto dos años esto es una cuestión muy personal desde luego cada abogado puede hacer lo que quiera siempre insisto en que libertad de honorarios pero a mí me parece mejor para el abogado y también para el cliente si luego tiene que desembolsar todo el dinero al final pues que pague una parte al principio y ahora podéis preguntaros ¿cuánto pides? ¿qué porcentaje sueles pedir? pues yo os explico depende otra vez del asunto que se trate si es un asunto en el que yo cobro un porcentaje al final pues suelo pedir más o menos una cantidad fija de provisión de fondos depende del porcentaje depende del asunto depende de la cuantía que se debata no suele ir más allá del 50% eso quiero que lo sepáis y si es una cantidad fija la que voy a cobrar imaginaros porque me oriento en el baremo de honorarios del colegio de abogados voy a poner un ejemplo y voy a cobrar por ese asunto esto es un ejemplo pues 2.500 euros pues suelo pedir entre 500 y 1.000 euros al principio esto es algo muy personal valorad la generosidad con la que lo comparto no entréis en valoraciones sobre lo que yo cobro porque ya os digo esto es un ejemplo el que os acabo de poner y como yo lo hago para romper un poco el secretismo que hay con el tema económico de los abogados y me consta que muchos compañeros lo hacen como yo hay quien no pide provisión de fondos hay quien tampoco informa al cliente de los honorarios que va a percibir y luego llega el momento de emitir la minuta de emitir la factura al cliente y el cliente se lleva la sorpresa de su vida entonces yo lo que os recomendaría es lo que hago yo ser transparentes con el cliente informadle al principio de lo que vais a cobrar si es una cantidad fija si es una cantidad variable a donde vais destinada esa provisión de fondos si la vais a recibir para pagar notas en el registro o para pagar al procurador y en realidad no son vuestros honorarios esto hay que dejarlo todo muy claro y el cliente os asegura que lo va a valorar positivamente así es realmente como yo lo hago y os puedo asegurar que yo no tengo nunca ningún problema para cobrar a mis clientes se trata de ser francos y de hablar con naturalidad de dinero al igual que os estoy hablando a vosotros para mí resulta sencillo de hecho no concibo la idea de hacerlo de otra manera para mí resultaría muy dificultoso trabajar sin informarle al cliente lo que le va a costar el tema el momento luego de darle la factura es que eso sí que realmente me violenta antes que decirle al cliente desde el principio mira que es lo que yo hago por este tema yo te voy a cobrar tanto y de anticipo voy a recibir tanto y en el momento en el que el cliente me ingresa esa cantidad de dinero es cuando yo efectivamente empiezo a trabajar y hay una confianza que ya se va generando entre el cliente y el abogado desde el principio porque va todo a constar por escrito no es ay es que me dijo el abogado no es y aparte que nosotros también podemos cometer errores si tú no pactas con un cliente las cosas y las dejas reflejadas por escrito yo hay veces que me ha dado la impresión de que le he dicho a un cliente una cosa y luego voy a mirar el expediente y en la hoja de encargo me doy cuenta de que he puesto otra cosa diferente no solo tenemos un cliente en el despacho yo creo que en estas cosas hay que ser muy cautos y tener las cosas bien por escrito la confianza es algo que hay que ganársela y realmente creo que el cliente tiene derecho a saber que es lo que le vamos a cobrar desde el comienzo esta es mi manera esto es como yo lo hago y como os decía antes creo que actúo de forma muy generosa compartiéndolo con vosotros a mi me hubiera gustado cuando yo empecé que alguien me hubiera dicho como se hacía o de la manera más fácil porque a mi nadie me lo dijo yo lo he ido aprendiendo sola y creo que para mi es un acierto como yo lo hago porque ya os digo nunca he tenido ningún problema para cobrarle a un cliente porque el cliente sabe lo que hemos pactado desde el principio consta por escrito y si hubiera algún problema yo os aseguro que rescindiría totalmente la relación profesional que me une con ese cliente no esperaría a llegar a tener que terminar el procedimiento esperar si me va a pagar o no me va a pagar lo pactado es lo que consta y yo en eso soy muy seria y bueno mis clientes lo saben y es de agradecer tanto por parte del abogado como por parte del cliente que todo el mundo se sujete a ese acuerdo esta es mi idea como os digo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado de interés seguramente muchos de los compañeros que me estáis oyendo y sobre todo los que estáis empezando ahora o que dentro de nada vais a empezar como abogados ya sabéis de sobra estas cosas pero es que yo empecé como os dije al principio muy virgen no tenían idea de lo que se refería con provisión de fondos y otros términos que ahora mismo no recuerdo ninguno pero bueno que utilizamos los abogados de forma muy coloquial y que yo asentía con la cabeza pero en realidad no sabía de lo que estaban hablando así que nada espero que a alguno que me esté oyendo en este vídeo le haya resultado útil gracias por verme gracias por estar ahí una semana más espero durante el verano que mis vacaciones las voy a coger del 1 al 15 de agosto dejar grabados algunos vídeos a ver yo reconozco que no tengo muchísimos muchísimos seguidores pero bueno los que me ven cada semana tienen derecho a ver un vídeo mío así que yo voy a intentar grabarlos no prometo nada pero bueno muchísimas gracias a todos los que estáis ahí viéndome cada semana que me comentáis es de agradecer que estéis ahí no sabéis lo que me animáis lo que me animáis de verdad os lo digo claro no conocéis mi historia pero la verdad que os lo agradezco en el alma porque desde que empecé con el canal estoy más feliz lo reconozco estoy más feliz me siento más apoyada porque yo trabajo sola como sabéis y oye todas las mañanas el tener con quien hablar aunque sea a través de redes sociales o recibir un comentario a mí me alegra muchísimas veces el día y os quiero dar las gracias desde aquí como siempre os digo me podéis seguir también en mis redes sociales en instagram estoy todos los días contándoos mis aventurillas y mis reflexiones también y bueno sois bienvenidos a ver mi galería como siempre os digo un placer no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo